¿Qué es el día de hoy? Es realmente importante porque yo siempre hablo del buen trabajo que realizan los bomberos voluntarios de la cumbre y son voluntarios donde no tienen absolutamente ninguna ayuda, digo económico, cada bombero que tendría que tener unos pesos por estar trabajando en todos los incendios que se producen y se han producido últimamente, lamentablemente, en diferentes lugares de la provincia de Córdoba. En nuestra zona, por supuesto, hemos tenido muchísimos incendios y son voluntarios, tienen su trabajo y saben dejar su trabajo cuando suena la sirena para salir o un accidente de tránsito o un incendio importante. En este caso, ustedes saben que los bomberos imprimieron 600 bonos contribución. Creo que se vendieron 419 y se recaudó una cifra realmente importante de 125.700 pesos. Se compraron 11 pares de borsaguías, 10 cintas tácticos, 20 pares de cordones y 6 bermudas de uniforme con ese dinero. Con eso, ¿no es cierto que hacen? Que eso fue, vuelvo a reiterar, bonos contribución donde la gente volvió a colaborar. Esto tenemos que remarcarlo, ¿no? Tenemos que remarcarlo permanentemente, como siempre la gente colabora. Lo mismo que hay veces, ¿no es cierto que hay en el propio cuartel de los bomberos, venden pollos, venden empanadas. Yo creo que eso vale la pena que lo remarquemos. De toda la gente que colabora con ello, que vale la pena que lo digamos, ¿no? Otra cosa muy linda, porque se estaba esperando aquí en la cumbre que llegaran las nuevas camisetas de la Selección Nacional. Y cuando hablamos con las nuevas camisetas de la Selección Nacional, estamos hablando de las tres estrellas, por supuesto. ¿Y quién la tiene ya en la cumbre? La Cumbre Sport ya ha recibido, reitero, las nuevas camisetas de la Selección Nacional con las tres estrellas. Esto es realmente importante para todos aquellos que querían comprarlas, porque muchos querían comprarlas estas camisetas, ¿eh? O regalárselas a sus hijos. Así que ya las tienen, reitero, las nuevas camisetas en la cumbre Sport. Pueden ir a buscar allí en la avenida Carafa. Una linda oportunidad para tener las nuevas camisetas. Volvemos ahora, dejamos de lado esto aquí en la cumbre y nos vamos a nivel provincial, porque ustedes saben que hay vacunación contra el sarampión y la polio. Las dosis se colocan, en este caso, en el Buen Pastor, en Córdoba, y 800 vacunatorios distribuidos en toda la provincia de Córdoba. Se van a aplicar a niños y niñas de 13 meses a 4 años. Nosotros vamos a tratar de contactarnos. Yo voy a tratar de contactarme el día lunes para ver aquí, ¿no es cierto?, en el hospital municipal, qué día van a comenzar, si ya comenzaron o no van a comenzar justamente estas vacunaciones. Creo que vale la pena que lo remarquemos esto también. Y otra cosa importante, donde muchas calles de la cumbre han necesitado, adoquinado por las condiciones que estaban, ustedes saben que se inauguran, reitero, los adoquines. Va a ser este viernes a las 12.30 en la Avenida Argentina, entre las calles Ocampo y Belgrano. Así que es otra magnífica oportunidad. Saben que se han adoquinado muchísimas calles en la cumbre, que esto tengo que remarcarlo. Y yo, a mí lo que más me impactó, les soy sincero, fue en el barrio Santa Elena. Cuando tuve la oportunidad de que se inauguraba la plaza, estuve allí, ¿no es cierto?, en la parte del espectáculo, se inauguraba la plaza, una placita muy linda en Santa Elena. La cantidad de calles que se adoquinaron allí en ese sector, por lo menos 7 cuadras de un sector y 7 cuadras de otro sector. Esto tengo que remarcarlo, que yo creo que es importante. Anticalles, donde no se podía pasar caminando ni hablar, cuando yo vi, era imposible. En auto tampoco, ni andar por las veredas. Realmente es importante, creo que vale la pena que se sigan adoquinando algunas otras calles que necesita la cumbre. Ojo, que necesitan más adoquinado de calles en la cumbre en diferentes barrios de nuestra localidad. Vamos a seguir, ¿no es cierto?, vamos a dejando por un instante esto. Y vamos a recordar algunas cosas que se vienen, porque este viernes 3, a partir de las 10 de la mañana, en la sede del Departamento Ejecutivo de la Cumbre, se va a conformar, ¿no es cierto?, el equipo de trabajo para la proyección de un nuevo Código de Desarrollo Urbano, donde van a participar representantes de entidades, sectores y organismos públicos. Esto va a ser, vuelvo a reiterar, el viernes 3, mañana, a partir de las 10 de la mañana, en la sede del Ejecutivo. Y lo que sí veíamos recién, que lo vamos a ver ahora, se viene la gran fiesta para ir esta noche, no perdérselo, este jueves en Vallehermoso, ¿no?, con respecto a la temporada 2023, un show electroacústico, para no perdérselo, con Rock Onis, que fueron los semifinalistas de La Voz Argentina. Esto va a ser este jueves, a partir de las 21 a 30 horas, en la Plaza General Manuel Belgrano, de Vallehermoso, con entrada totalmente libre y gratuita. Una invitación para todos los amantes del rock, para no perdérselo esta noche, a las 21 a 30 horas, reitero, con Rock Onis, que fueron los semifinalistas de La Voz Argentina. Esto a no olvidarlo. Y lo más importante de todo, que la entrada es totalmente gratuita. Así que quedan todos cordialmente invitados para participar de este evento. Bueno, así hemos comentado mucho ese evento. Y se viene también la noche de folclore en Vallehermoso. ¡Cuántas fiestas en Vallehermoso, eh! Realmente. Este viernes 3, en Vallehermoso, a partir de las 21 a 30 horas, una noche a puro folclore, con Santiago Sampo, con Romina Anida, con Juan Cruz Barbero. Va a ser a partir de las 21 a 30 horas, con clase de folclore, con el profesor Sebastián Moreira y show en vivo. La retobada folclore. Va a ser en la Plaza General Manuel Belgrano. También, yo creo que esto es importante que lo remarquemos, con la entrada totalmente gratuita. No lo olviden, noche de folclore en Vallehermoso, este viernes 3, a partir de las 21 a 30 horas, al cual quedan todos invitados, porque la entrada es totalmente gratuita. Todos los amantes de folclore, por supuesto. Bueno, estamos llegando al final de nuestro programa del día de hoy, esperando, ¿no es cierto?, que tengamos un cambio en las condiciones climáticas, que tengamos buen tiempo, que llegue bien, que tengamos un poquito de sol, y nos viene muy bien cuando llueve a la noche, ¿no? Cuando llueve a la noche viene muy bien, y que llueve en la zona del dique, más todavía, porque ha entrado una cantidad realmente importante de agua. Un metro y medio ha entrado en el dique. Que vendría muy bien, que anoche hubiese llovido también allá una buena cantidad. Ustedes saben que ya, si se habla, por ejemplo, por allí, de que entraron dos metros y medio, tres metros, sería realmente importante para que vaya poco a poco, llenándose el dique San Jerónimo, que es un lugar tan importante para la cumbre en todos los aspectos, por el tema del agua que viene para la cumbre, y en materia turística, la cantidad de gente que recorre este lugar. Bueno, nos vamos, ahora sí, ya nos vamos despidiendo. Nos vamos a reencontrar mañana viernes, como siempre, temprano, vamos a estar más temprano, con toda la información de lo que acontece en nuestra zona, en la provincia, y también con algunas noticias, por supuesto, del país. Hasta mañana, si Dios quiere. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!